ahora todo mundo está preocupado por la nueva versión de esto del virus del corono que no tiene final llamada ultron a digo omnicron pues no hay que preocuparnos amigas y amigos hay que seguir tranquilos y cuidándonos y pues hay que seguir viendo la plataforma netflix así es con sus series apocalípticas y amantes del fin del mundo o del virus zombie así es pues vamos a hacer reacción de la temporada 2 de un apocalipsis zombie así es black summer temporada número 2 que si tú quieres sobrevivir a un holocausto zombie pues black summer temporada 2 es lo que tienes que ver puede haber temporada 3 comenzamos así es amigos y amigas antes de empezar esperemos que nos regalen un like y una suscripción quédate a ver el vídeo completo para que al final de esta opinión qué haría si tú te vieras envuelto en un holocausto y apocalipsis zombie tú tendrás que sobrevivir a la supervivencia a encontrar suministros abastecerse de alimentos agua comida gasolina sobrevivir a un holocausto zombie esta es la historia de una madre de familia con su hija en donde ellas dos tienen que sobrevivir acá estilo resident evil o walking the dead así es o estilo nación z pues llega esta serie llamada black summer temporada número 2 que también aquí en el canal de la opinión ya habíamos hecho la reacción de la temporada 1 para todos aquellos amantes que les gusta todo esto del virus zombie así es pues ya también hicimos nuestra reacción de nación z realidad zeta welcome to death que también son buenas pero en nuestra opinión black summer es una serie muy tranquila muy seria muy metida en todo esto del apocalipsis zombie y las demás series pues tienen también lo suyo que tienen estilo de comedia humor blanco y negro pero lo que es black summer pues es una serie muy pero muy metida en el tema del virus zombie en donde la supervivencia comienza y tendrás que luchar por agua comida de que no seas infectado de sobrevivir de llegar a donde tienes que llegar a pelearse unos a otros es una imagen que no somos muy destentos de la realidad ahorita con esto del virus del coronón nada que ver pero ya saben que los iluminados y la élite y todas esas personas que están enfermas de sus cabezas quieren vernos así tal vez en algún futuro no somos muy destentos de la realidad pero lo que es black summer trata todo este tema amigos y amigas y como es costumbre que si algún tipo de zombie te ataca y muerde prácticamente te contagias y por ahí se dice que puede haber temporada número 3 y lógico que puede haber amigos y amigas porque se queda en continuación y pues a partir de este momento vamos a espolear pero yo creo que ya todo mundo ha de haber visto black summer temporada 2 pero los que no vayan a ver la serie y regresan a ver este vídeo y nos regalan su comentario y los que no sigan viendo el vídeo y es la historia de una madre con su hija en donde tienen que pasar por muchas cosas y también se van encontrando personas que tienen que sobrevivir al igual que ellas y lógico que en un holocausto en un virus y todo esto pues se hace la división de la humanidad y todos contra todos para la supervivencia nuestros personajes principales son rose, spears, kyuk-sun, ka-ana y rai nazari así es que son los más importantes en la serie pero salen más pero van muriendo o son personajes secundarios pero los que mencioné son los personajes importantes que tienen que sobrevivir al holocausto zombie cuenta con ocho episodios así es más de 40 minutos cada episodio que te harán entrar a un holocausto que tú también piensas que en algún momento podrás también pasar lo mismo ocho episodios el número 1 el frío 2 preludio 3 juego de cartas 4 la guerra fría 5 caballo blanco 6 confianza 7 el refugio 8 el avión así es amigos y amigas estos episodios nos harán entrar en suspenso y de que nuestros amigos personajes tienen que sobrevivir a esto nos gusta mucho porque nos van diciendo cómo van conociéndose o interconectando el momento los sucesos en donde se conocen los amigos y los enemigos para poder sobrevivir y nos gusta eso de la serie al igual como fue la temporada 1 en donde la temporada 1 tenían que llegar a nuestros personajes a un estadio que es un tipo de refugio y en esta temporada 2 tiene que llegar a un avión a un tipo de pista y se maneja todo en la nieve en la temporada 1 es como la ciudad como el pueblo y la temporada 2 es todo lo que tenga que ver con montañas nevadas y tienen que llegar a una pista para llegar al típico avión que todo el mundo quiere y anhela llegar a ese avión porque ese avión llega a esa zona a inventarles comida armamento medicamentos agua a los sobrevivientes y todo el mundo quiere llegar a ver dónde aterriza ese avión porque se dice que ese avión nos lleva a un lugar en donde puede haber un tipo de refugio algún tipo de campamento para los sobrevivientes eso todavía no lo dicen como tal pero la temporada 3 los pueden dar a entender eso lo que es rose y su hija anna tratan de llegar a ese tipo de pista para ir a abordar al avión pero se enfrentan contra muchos zombies se enfrentan contra el canibalismo se enfrentan contra el divisionismo contra la supervivencia y hay de todo amigos y amigas en donde tienen que llegar ellas dos madre e hija a esa pista para abordar el avión pero nuestros personajes principales también se van topando con otros personajes como es spears que la chinita y también nuestro nuestro personaje nuevo que es ray nacer y este último es un padre de familia que pierde a su familia y él prácticamente entra en depresión y entra en un nivel de estrés en donde nos demuestra la supervivencia que hierve por su sangre traición decepción supervivencia nos llenará esta serie te recomendamos mucho y al final pues solamente cuatro sobrevivientes lo que es ray nacer y el padre de familia rose que es el personaje principal la madre de familia ana que es su hija y la china que es que son son los únicos sobrevivientes hay un personaje moreno de barba que también logra sobrevivir que en el último episodio pues si todo mundo dice pues como sobrevivió porque todos los zombies empezaron a atacar y ningún rasguño ni una mordedura y pues ahora sí que este señor logró sobrevivir no recuerdo el nombre si nos ayudan quién es él también logró sobrevivir porque pues se le aventaron como unos 10 zombies y el fulano pues logró sobrevivir él también es de los que sobrevivió así que en la temporada 3 los pueden dar a entender qué pasó con la chinita que es su nombre es que un son que ella es fue la única que abordo el avión y pues ahí había otro chino en donde pues hablan su idioma y se siente tranquila de que por lo menos alguien ya la entiende porque pues hablaba puro chino y nadie la entendía fue la única que abordo el avión pero no se sabe a dónde la van a llevarse a un refugio o qué tal si va a ir a otro lado peor que pobre china nada más sufrió mucho con ray nazar y que pues la tenía nada más como esclava ojalá que llora 5 entre la tranquilidad de esta china y lo que es esta rose y su hija pues son las únicas que se quedan en la pista y no lograron abordar el avión ya que está que un son la chinita iba con la hija de voz a abordar el avión pero la hija pues decidió regresar por su madre ya que pues se encontraban tirada por culpa de ray nazari que ya saben que ella pues tuvo que usar una pistola de bengala para poder sobrevivir y que pues este ray nazari no les disparará y la chinita y su hija corrieron al avión donde esta rose les dijo corran pero su hija ana decidió quedarse y regresó en donde ya esta rose al igual que este ray nazari pues si se encontraban así ya muy heridos y su hija de esta rose regresa y es ahí donde termina pensábamos que ray nazari el padre de familia iba a dispararle a rose pero no fue así en donde esta ana su hija de rose pues la levanta porque pues si tenía ya torcido o fracturado a la pierna por la explosión de la pistola de bengala y pues si no hubiera sido por rose con esa pistola de bengala pues ray nazari pues si las mata pero no fue así ahí es donde también se queda a continuación amigos y amigas porque no sabemos si también esta ana hija de rose también levanta a el auto para escapar de la pequeña pista ya que no pudieron abortar el avión y el otro fulano moreno que no recordamos el nombre ese también sobrevivió pero no sabemos para dónde jalo si se va a topar con esta rose y ana en el auto pero ya saben que rose está lastimada o este moreno pues de plano pues se va por su lado pero también la otra pregunta si ray nazari el que quedó todo tranquilo si se fue si apiadaron de él esta rose y principalmente su hija ana que es la que estaba relativamente bien ya que no quiso abortar el avión con la chinita que un son ahí están amigos amiga las preguntas quedan en el aire de que se iba a ver temporada 3 porque porque ahí están las preguntas y las dudas de los supervivientes 5 supervivientes y además el piloto del avión son los que están en esta serie de black summer temporada 2 que te apareció bien mal más o menos en la presentación ya dijimos que es una excelente series de apocalipsis zombie y esperamos ansiosamente la temporada 3 que si va a salir y esto de virus del corona pues ya no le importa a nadie van a seguir haciendo producciones apocalípticas de ese estilo pero eso sí hay que seguirnos cuidando pero tú qué piensas por la cajita de comentarios tu opinión de black summer porque recuerda que se acerca la supervivencia y tienes que sobrevivir al helocausto zombie de black summer si llega quien ha ganado el opinión que tendremos más vídeos para ustedes recuerda que va la campanita para que todos nuestros vídeos te lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera